¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo Speed Sims. Si lo recordáis, en el vídeo anterior, estuvimos en un InfoSimmer, hicimos el sorteo del Speed Sims y tocó la serie Naruto. Así que como en este Speed Sim toca un chico, vamos a hacer un chico de la serie Naruto Shippuden. Así que no voy a hacer más esperar, ya que no os voy a decir nada hasta que veáis quién se trata. Así que ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tenemos a nuestro Sasuke Uchiha. Es el personaje de Naruto que he elegido para hacer. Aquí como veis, vamos a acercarlo para que lo veáis más de cerca. El pelo es idéntico, es súper currado, me encanta. Los ojitos también. Y bueno, le echo las cejitas finitas. Y bueno, para diario le he puesto este traje, que es uno de los trajes que utiliza Sasuke en Naruto Shippuden. Y el cuello cerradito con su signo detrás, como siempre. Bueno, vamos a pasar a mostrar más. De forma le he querido poner algo un poquito más sexy. Y entonces le he puesto el traje que lleva la camisa abierta. Que este traje lo utilizas, no recuerdo mal, cuando está con Orochimaru. Sí, creo que sí. Aunque las zapatillas creo que no son iguales, pero bueno. De deporte le he quitado la camiseta y le he puesto solamente el pantalón y las zapatillas. Porque él para pelear se quita la camiseta y se queda así, así que le he quitado directamente la camiseta y lo he dejado tal cual. Para dormir le he puesto cómodo, le he puesto una camiseta de tirantes blanca con un pantalón de los Uchiha. Este pantalón lo hay en más colores. Hay también así como el negro, el lila sin los signos. Pero yo he decidido ponerle el azul porque, no sé, me parece un color muy bonito y le queda muy bien a Sasuke. Y de fiesta lo quería poner más rollo normal, o sea, como una persona de la calle como nosotros. Lo único que cambia esto es que si tiramos el personaje, ¡tachán! Detrás de la camiseta, esta tan sexy que lleva nuestro Sasuke, lleva el signo de los Uchiha. Y lo quería vestir así un rollo bastante moderno con estos pantalones y estas bambas altas. Y de baño le he puesto directamente el mismo pantalón que le puse para dormir, porque esto en verdad es un bañador. Lo que pasa que mira, lo he utilizado para dormir y ya le paso también para el baño. Así que, este ha sido el Sasuke que he creado. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like y coméntame en los comentarios que te ha parecido el episodio, el, el... Y coméntame en los comentarios que te ha parecido este Speed Themes. Y si es la primera vez que me ves, no lo dudes, suscríbete porque nos lo pasaremos en grande. Un besito para todos y nos vemos en el próximo Speed Themes. Hasta luego, adiós.